Vamos a otro tema. ¿Qué les conté la semana pasada de Cintia Fernández y Matías de Federico? Que se casaron y él se va a vivir no sé dónde y ella se queda acá trabajando. Él cerró contrato con Turquía, pero antes dijo me caso. Bueno, a mí me invitaron fue el viernes pasado. Yo no pude ir, pero hay crisis. No. ¿Por qué? ¿Por qué hay crisis? Le agarró calor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella está hecha bolsa. No, pero ¿qué es? ¿Lo atiende a él? Cansada está, físicamente está agotada. Usted se levanta temprano, se ocupa de las tres chicas, le hace café con leche con la tostada a Matías de Federico. Él le dice ponerme dulce de leche. Toda la media, la pelota, lo viste a Matías de Federico. Y lo pone y se lo manda a entrenar en el micro. En el micro colar. Deja el micro colar a la llena y después a él. Y ahí ella se va a entrenar con Dabu Sandivara. Sí. ¿Y saben lo que hizo Matías de Federico? Sí. ¿Viste que el otro día yo conté? Cerrafeo. Que con los cortes de luces le rompió la play. Sí. Estaba como loco. Acá alguien dijo, odió a entender el señor que Cintia Fernández le había quemado la play. ¡No! Usted es un mentiroso. Bueno, ¿qué hizo Matías de Federico para vengarse? ¿Qué hizo? Lo voy a contar. Lo vas a ver. Sartenazo número tres. Mirá lo que hizo. ¿Qué hizo Matías de Federico con Cintia? Mirálo. La grabó. La grabó. Está muy cansada. Ahí están las chicas, chicas. A ver. Y ella está atorrando porque está agotada. Sí. Y después publicó el video en Instagram y puso, ¡Ja, ja, 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 ja! Puso él. ¡Qué lindo cuando te pasan estas cosas, Cintia Fernández! ¿Tenés bronca? Le pone. Me estoy poniendo. ¿Quién es la señora que estaba al costado? La señora es la mamá de ella. Ah, es la mamá de ella. Es la mamá de ella porque parece que son cómplices con Matías de Federico para hacer bronca a Cintia Fernández. ¡Qué pobre Cintia! Desde acá que te queremos, estás agotada. O sea, te entendemos y ojalá que se hayan muy claro en el tartámen. En el video no se escucha, pero parece que tiene meteorismo y ronca. Pero escucha, ronca y con la boca. ¡Qué pobreza! ¡Cómo me está agotada! La pasó y viste cuando alguna vez te pasó, yo me quedaba dormida. ¡Pero vengo yo! ¡Oh! ¡Me quedaba con la boca de ella! Yo hacía el servicio militar, volvía cansado, me caía hasta la barra. ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Mirá cómo ronca! ¡Mirá cómo ronca! ¡Ay, chicos! ¡Mobrecín! ¡Es un hipocú! ¡Guarda la intimidad! Bueno, si ronca así era, está bien que la haya grabado, porque generalmente la gente que ronca dice, yo no ronco. Bueno, a mí me pasa. Yo le decía en mi canal, no, y me grababan. Hasta que te graban y te llamaban. Bueno, ustedes saben a dónde va, seguramente a él lo dejo, porque él sabe todo, a dónde va a jugar Matías de Federico. ¡Oh! De Turquía, dijo usted. ¿Eh? De Turquía. Sí, se llama Esquiceispor. Anda con toda la garda. Esquiceispor. Se va a Turquía, un beso grande. Chicos, tengo entendido que hoy se va. Hoy se está haciendo. Hoy ya se va, bueno.